Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta Boca es Mía de viernes. Vamos a ver cómo podemos hacer para entrar al fútbol lo más cómodo posible, desde que se instrumenten la nueva forma de controles por parte de las autoridades del fútbol, con el gobierno, con la AUF, también están allí los locales de venta de entradas, ese será uno de nuestros temas de debate, tema central aquí en esta Boca es Mía. También vamos a tener nuestro móvil con Diego Travieso, pero antes vamos a meternos en un tema que publicó el diario El País de hoy, es muy interesante. ¿Somos trabajadores? ¿Cuánto trabajamos? ¿Trabajamos mucho? ¿Trabajamos poco? ¿Cuál es el departamento de los más trabajadores? ¿Hay departamentos que son más araganes que otros? Bueno, hay una encuesta muy interesante del Instituto de Estadística, concretamente de la Oficina Sociodemográfica del INE, que está dirigida por Carlos Calvo, que está en línea. Jaime Clara, los saluda. ¿Cómo le va, Calvo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado. Muy bien. ¿Cómo se realiza esta encuesta? ¿Qué aspira concretamente estos datos? Y, bueno, ¿cuáles son las conclusiones generales? Bien, vamos a empezar por el principio. Es una encuesta que no es nueva, es una encuesta que desde el año 1968 se releva en el Uruguay. O sea, de los países de América debemos ser de los que tenemos mayor tradición en este tipo de investigaciones. Es una encuesta continua durante los 365 días del año. El personal experto en este tema visita hoy, en este momento, unas 48.600 viviendas a lo largo del año. Fíjense en el tamaño. O sea, el Uruguay tiene cerca de 1.160.000 viviendas y en eso estamos visitando 48.600 al año. Bueno, por personal que está debidamente identificado con su carnet, incluso hasta con un atuendo en particular. Lo que da buenas garantías de que no es cualquiera el que le está tocando el timbre. Es una investigación, además, que se enmarca dentro de las recomendaciones internacionales. O sea, es una investigación que sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo para la investigación de lo que es el mercado de trabajo y del resto de las organizaciones de Naciones Unidas para el resto de los temas que se investigan. Bien, ¿y cuáles son esas conclusiones principales? Básicamente, lo que hacemos es investigar cuál es la proporción de personas que están trabajando y sus características. O sea, lo que sale hoy en la nota del diario El País refleja lo que se investigó en el año 2015. Pero todos los meses nosotros publicamos información sobre la situación del mercado de trabajo en el cual, bueno, marcamos cuánta gente está trabajando, en qué trabaja, cómo trabaja. O sea, porque lo más importante no es sólo la cantidad, sino cuáles son sus características. Se están trabajando con una relación de empleo adecuada o con alguna limitación en forma de subempleo, no registrados en la seguridad social, en qué tipo de actividades. O sea, la información que se obtiene de la encuesta es sumamente abundante y bueno, cada uno puede incluso no sólo estudiar lo que pasa hoy, sino analizar qué ha pasado o cómo ha evolucionado la situación. No sólo del mercado de trabajo, sino también de los ingresos familiares o de las condiciones de vida de la población. Bien. Y allí, digamos, se puede sacar un promedio, por ejemplo, de la cantidad de horas promedio que trabaja el uruguayo. Sí, sí, sí. Digo, porque son los datos que a uno más le quedan de la nota de hoy, ¿no? Sí. Y también por departamento, ¿no? Claro. Sin duda que sí. Hay que tener cuidado que son promedios, ¿no? Sí, sí. Cuando uno dice, bueno, en promedio las personas que, como dice en la nota del diario El País, marca que la mayor cantidad de horas se realiza en el departamento de San José. Los más trabajadores son los de San José. Ahí está. Eso dice la nota y son los resultados que tiene. Pero, claro, son promedios, ¿no? O sea, y realmente 42,6 horas a la semana es un buen promedio a nivel mundial. Como muy bien también lo dice el diario Por Ahí, estamos por encima de los promedios que se marcan para los países de la OCDE, ¿no? Sí, es interesante porque inclusive también, y ahora fuera de toda broma, también, yo por ejemplo el otro día entrevistaba al intendente de 33 y él justamente me hablaba de los problemas que tienen los departamentos de frontera y a veces los deprimidos que están económicamente. Y uno ve que eso que a mí me decía en la radio el intendente Sánchez de 33, se nota, se puede comparar con esto, ¿no? Y 33 es justamente quizás uno de los que tienen los guarimos más bajos. Sí, sí. Sí, son promedios y que representan al departamento. Claro. Y sin duda hay localidades, conozco bien el departamento de 33, como conozco prácticamente toda la República, pero de repente hay localidades dentro del departamento de 33 en el cual, o determinadas actividades que en determinados momentos del año también exigen mucho mayor dedicación al trabajo. Hablemos, por ejemplo, en el momento de la cosecha del arroz, en el cual ahí las jornadas se elevan en comparación a lo que son en otros momentos. De la misma manera que podemos pensar que quizás hoy en temporada turística los departamentos que tienen balnearios tienen también por persona en términos de promedio una cantidad de horas mayor. Por supuesto, y además también con una ocupación mayor. También. Lo bueno de este tipo de investigaciones, que son continuas, es que nos permite ir monitoreando cómo va cambiando la situación del país a nivel nacional, mensualmente, en cuanto a incorporación o no de personas en el mercado de trabajo, cuáles son las actividades de repente que mayores están aportando en el momento, a niveles generales, no podemos ir al detalle, porque a pesar de que tenemos una investigación con un tamaño muestra que realmente es envidiable para muchos países del mundo, no deja de ser también tener sus limitantes que no se puede investigar con la profundidad que a veces uno quisiera hacer. Calvo, para terminar, para un hombre que proviene de las ciencias sociales como ustedes, realmente capaz que esta pregunta se hace un poco complicada, pero hay en el imaginario, a veces uno puede, de los uruguayos uno puede decir, inclusive lo menciona la nota ahí con alguna referencia a algún dicho de Mujica, que los uruguayos somos araganes. En términos de comparación internacional, en función de la cantidad de horas semanales que se trabaja, ¿podemos tener esa afirmación tan contundente de araganería, de trabajar poco? Mire, no somos un organismo técnico, nosotros simplemente presentamos la información, se puede mirar, hacer comparaciones en los anuarios estadísticos. Pero por ejemplo, en el país de América Latina, ¿qué más horas promedio trabaja? Tendríamos que, no lo tengo presente, pero por eso le decía, se puede hacer la visita a las distintas páginas de los organismos internacionales, en el cual ellos presentan información sistematizada de todos los países. Por ejemplo, la Cepal, la Cepal es una organización que muestra en sus anuarios información de todos los países de su área de influencia, y bueno, ahí uno puede empezar a mirar cuál está por encima y cuál está por debajo. Lo que sí es importante es que tenemos que comparar lo mismo con lo mismo. Y hay veces que, por eso hay que ver bien cómo son las comparaciones que se hacen. Muy bien, le agradezco mucho que nos haya atendido. No, por favor, gracias a ti. Que pasemos bien, la seguimos esta tarde en Sarandí. Muy bien, gracias a ti. ¿Qué creen ustedes? Tenemos el concepto, nos cabe el concepto de ser medios araganes. ¿De dónde sale eso? Simplemente para reafirmar, estamos con el departamento que más tiene, San José con 42 horas 6 de semanal promedio, y Colonia es el que tiene menos con 40. No, decía que yo estoy en las antípodas de esa creencia, ¿no? Los uruguayos trabajamos muchas horas por día. No estoy en condiciones de comparar si más o menos que los paraguayos o que los, qué sé yo, colombianos, ¿verdad? En todo caso sí, porque tengo datos y algo conozco, sí de lo que podemos designar como el mundo desarrollado, o el primer mundo, ¿verdad? Acá se trabaja muchas más horas por día, y siempre he estado y siempre me he dado de bruces con ese argumento que en su momento sostuvo el expresidente de la República acerca de que trabajábamos poco y éramos araganes. Yo estoy en este tema exactamente en la vereda de enfrente. En este punto me parece que el eje no es tanto ese concepto más amplio, sino cómo se distribuye el trabajo en las distintas regiones del país. Me parece que un poco va por ahí. También. Tú señalabas, digamos, es que departamentos... Claro, pero quiero decir, señalaba por otro lado 33, que es el departamento que tiene menos. ¿Y por qué es desparejo esto? Bueno, porque claramente las realidades del país, con sus, digamos, realidades económicas regionales, hace que en algunos lugares la mano de obra sea mucho más requerida que en otros. Por ejemplo, claramente el caso 33, como tú señalabas, como señalaba Calvo, se concentra cuando hay zafra de arroz, en Maldonado cuando hay turismo, etc. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para ir contra ese, digamos, esa linealidad, podemos decir así? Y ahora tenemos en debate justamente el tema de la planta de celulosa, que requiere, decisiones del gobierno, que tendrían que girar en torno a esta realidad. Es decir, mirar el mapa del país y ver realmente dónde es que faltan fuentes de trabajo. Y claramente en el caso de la forestación, por ejemplo, se da el hecho de que la mayor concentración de tierras con actitud forestal y de montes ya, digamos, un crecimiento, un desarrollo apto para ser ya procesados, están en esa zona más deprimida del país. O sea que hay posibilidades de, con medidas de gobierno, o alentando al sector privado, promover más trabajo. Volviendo más al tema de la encuesta, el gobierno lo que ha planteado es el tema de la calidad del trabajo y esa campaña de la cultura del trabajo apunta un poco a esto. Apuntando incluso a lo que tú decís, hay un dato que llama la atención, que casi el 20% de los trabajadores no están registrados todavía en la seguridad social. Uno tiene la idea cuando habla... El alto grado de informalidad. Exacto. Que ha mejorado mucho, por otra parte. Que ha mejorado, pero que todavía falta, porque cuando hablamos de las prestaciones diversas del seguro de desempleo, del seguro por enfermedad, estamos hablando de un 20% que no tiene absolutamente ningún tipo de derecho, no está registrado todavía. También esta encuesta habla de las jubilaciones. Tenemos más de 100.000 jubilados y pensionistas con un ingreso de unos 8.000 pesos, cuando el salario mínimo nacional está sobre los 12.000. Sí, 12.000. Ha subido últimamente. Ahí también hay todavía algunas cuestiones que mejorar. Y otra vez se confirma el rol de las mujeres en el mercado laboral. Las mujeres son las más... Me van a tildar de feminista, como pasa habitualmente, pero no importa. Las mujeres somos las más preparadas, pero resulta que no accedemos a puestos importantes, no estamos dentro de la categoría de directores de empresa y demás, tampoco somos destacadas en emprendimientos propios y seguimos trabajando en el área de los servicios, sobre todo en la salud y demás. Por supuesto que además seguimos protagonizando el trabajo no remunerado, que nos cae en su gran mayoría en las mujeres. Auchay. Me interesa decir dos cosas. Por un lado, es muy importante recordar que cuando el expresidente dijo eso, de que los uruguayos somos unos atorrantes, lo dijo como una virtud. O sea, él lo expresó en encuentros empresariales en el exterior, como dando a entender que por ser atorrantes los uruguayos no somos ambiciosos y entonces somos más dóciles para los inversores. Obviamente los empresarios en el exterior lo toman al revés. Es interesante ver la particular visión del expresidente en esto y también subrayar la corrección y la justeza con que el actual presidente Vázquez y el ministro Murro posicionaron el concepto cultura de trabajo, justamente para enmendar ese pésimo ejemplo que dio el presidente anterior. Y lo otro que me pareció interesante decir, un poco en adhesión a lo que planteaba Alejandro hoy, que hay un área que no se analiza suficientemente, que es el área de la cultura y la producción cultural y artística, las industrias culturales en general. En Uruguay, los que trabajamos en esa área, tenemos la característica de tener doble trabajo. Esto está muy bien presentado en la preciosa película uruguaya Los Modernos, que muestra esta vida de los artistas uruguayos tal cual es. Entonces, 8 horas de trabajo para ganar un sueldo y 8 horas más para desarrollar nuestros sueños artísticos, que es también un trabajo. Entonces, me parece interesante analizar ese sector de la economía que es sumamente productivo en base a una sobresaturación laboral para poder convivir, para poder vivir y al mismo tiempo para poder aportar culturalmente a la sociedad. Si me permites un detalle que había apuntado Verónica, que para redondearlo, el concepto de la informalidad. Es un tema interesante. Una forma de analizarlo es como dijo ella, bueno, hay gente que queda fuera del sistema de la seguridad social, de la protección, etc. Y eso obviamente va en detrimento del trabajador. La otra manera de verlo, me parece, y no tiene por qué ser opuesta, sino complementaria, es que en muchos casos, esa informalidad en el trabajo es la única forma que tiene un pequeño emprendedor y tal vez el propio trabajador de obtener un ingreso laboral. Porque si, digamos, se tuvieran que pagar todas esas cargas sociales que implicaría, como debe ser la formalización de un trabajo, muy probablemente ese puesto de trabajo no existiría. Muy probablemente. Ojo que la encuesta también mide los empresarios que tienen a cargo empleados, ¿no? Y ahí también es importante. Pero me parece interesante ver los dos ángulos del tema, porque a veces no es solamente... Lo que pasa es que es el huevo y la gallina, Graciano, ¿no? No, no, pero lo que pasa es que la forma, desde el punto de vista económico, cuando no se hacen esos aportes, ¿cómo funciona en realidad? Funciona como una especie de subsidio encubierto, ¿verdad? Al puesto de trabajo. Muchas veces nosotros vemos leyes que dicen a los menores de 25 años la empresa que los contrate se les exonera del pago de aportes patronales. Bueno, eso que a veces el gobierno promueve como una medida, en los hechos pasa en la economía real, pasa a través de la informalidad. Entonces yo creo que hay que verlo de los dos ángulos. O sea, por un lado ver la desprotección de los trabajadores y por otro lado también la rigidez del mercado laboral, que si se cumplieran todos esos requisitos, muy probablemente no existiría el puesto de trabajo. Bueno, obviamente este es otro tema, ¿verdad? Es otro tema. Muy apasionante. Daría para discutirlo de más. No puedo dejar pasar otra visión del asunto que no digo que contradice, pero sí que puede enriquecer, tengo esa pretensión, por lo menos, ¿no? Justamente desde la perspectiva económica, de alguna manera, la informalidad que ha bajado sustantivamente en Uruguay, sigue siendo un problema, pero ha bajado mucho en los últimos 10, 15 años, entre otras cosas se debe a la promoción de la sindicalización, ¿verdad? Es decir, los sindicatos, si vos trabajás en un sindicato, ya no vas a estar más en negro. Lo digo porque el concepto de rigidez laboral muchas veces se va encubiertamente en contra del poder de los sindicatos. Yo digo que es un hermoso tema, del cual yo que me quiero favorecer de todas las nutrientes y opiniones, pero me parece que este que estamos abordando es otro y hermoso también. Lo que hay que comparar en ese caso es informalidad con tasa de desocupación o formalidad con tasa de desocupación. Es decir, lo que vale es saber si cumpliendo todos los requisitos la desocupación baja o no, porque ¿de qué sirve tener el 100% formalizado y 100% sindicalizado si tenemos un 50% de desocupación? ¿De qué sirve? De nada. Bueno, lo que hay que estudiar es como evolución. Tenemos la desocupación más baja de la historia. Alegremos, ¿no? ¿O no? Depende de cómo midamos la desocupación. Bueno, bueno. No nos vamos a alegrar. Está bien, está bien, pero eso es calidad del trabajo. Eso es otro tema. Si nos metemos en esto, nos vamos a otro lado. Sí, sí, coincido. Advertí que era otro tema, pero como el tema seguía... Bien, y además nos vamos a dar de cara con la realidad, con esta realidad que nos golpea permanentemente. Veíamos en Telemundo las imágenes de una marcha, de una serie de vecinos y familiares de Axel Britos, un joven de 17 años que fue asesinado durante una rapiña. Esto sucedió en la calle Rubén Darío, en dirección a Camino Maldonado. En el lugar donde este joven entrenaba está el móvil de esta boca es mía, está Diego Travieso, que con familiares justamente de Axel nos va a contar qué fue lo que sucedió. Diego, ¿cómo te va? Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Como vos decías, una marcha ya se realizó por justicia. Esta tarde va a ser la segunda. Vamos a contextualizar un poco lo que sucedió. Ya lo hemos visto en Telemundo en los últimos días. Esto fue el viernes a la madrugada, viernes 20 de enero de la semana pasada. Axel con un amigo por calle Rubén Darío, casi Camino Maldonado, fue interceptado por un individuo en moto que quiso robar sus celulares. En esa acción el individuo dispara y lamentablemente Axel perdió la vida. El lunes, entrada la noche, detuvieron a un joven que supuestamente habría sido el culpable, pero el miércoles la justicia no dio en definitiva con las pruebas contundentes como para tenerlo y procesarlo, sino que fue liberado. Esto, obviamente, que molestó en el ambiente de los amigos, de los familiares, y más allá de quién fue o no, siguen buscando la justicia. En este caso de un pibe de 17 años, que como ustedes ven, aquí estamos, donde él hacía aquí boxing, muy deportista, muy querido por ellos. Por lo tanto, ya vamos a abrir el plano y hablar con el hermano Santiago y también con el entrenador Michael, que además él estaba día y noche con Axel, porque Axel también venía aquí a trabajar aquí. Bueno, estar de saludos, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Bueno, Michael, lo primero es qué sensación tienen luego de lo que sucedió de este hecho lamentable. Y la sensación es amarga, muy amarga, porque como salía en todos lados de un pibe guerrero, con las palabras de nosotros acá en el gimnasio, un pibe que tenía mucha garra, que peleaba por lo que quería. Eso es amarguísimo, todo lo que está pasando. Y como te decía, un pibe que tenía unas ganas de crecer y seguir guerreando por lo que quería. Que él encontró este lugar, que lo trajo el hermano un día y dijo, esto me gusta, yo le di el apoyo que tenía que darle, porque a veces también te puede gustar, pero si no tenés el apoyo que te tiene que dar, no llegás a ningún lado. Y uno solo, pienso que hoy por hoy, no llega a ningún lado. Obviamente que es el principal para llegar a eso, pero si no tenés a alguien que te esté apoyando y que te dé para adelante y que te diga, dale, 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 hacelo, hacelo, andá, no se llega, ¿viste? Y está, de todas las palabras, esto es muy amargo, muy amargo para nosotros. Concretamente en el hecho en sí, ¿ustedes cuándo fue que se enteraron? Y a estos días que han pasado, ¿qué es lo que pueden llegar a saber? Y mirá, yo me enteré ese día a las 3 de la mañana, por otro alumno mío, escribiéndome si qué era lo que le había pasado a Axel, totalmente sin enterarme yo, no sé, ¿qué le pasa a Axel? Decime. Y, o sea, es un momento de madrugada que uno se despierta y es una noticia que es un balde de agua fría, ¿viste? Y está, y enseguida me manda Julio un mensaje, que es el muchacho donde él vivía, que era el padre del amigo, que había tenido un accidente, que había sido baleado, pero nunca me dijeron que había fallecido en ese momento. Salgo, apenas me levanto, salí de vuelo para el hospital y en la mitad del camino me avisan que ya había fallecido y es como que, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Axel, no? ¿Axel? No, es imposible. Es algo que no, que capaz que hasta el día de hoy no le cae a ninguno, porque es una ficha que no cae. Que vos decís, un pibe sano, un pibe que quería ir por un montón de cosas, un montón de proyectos, junto a mí, gracias a Dios, que estoy feliz de eso, de haber compartido lo que compartí, porque algunos le dicen que estaba trabajando conmigo, no era que estaba trabajando, él estaba al lado mío porque él estaba aprendiendo, ¿entendés? Él apoyaba mi trabajo, ¿entendés? Y estaba al lado mío y quería dar clase al lado mío y ayudaba a los compañeros, abríamos juntos, ¿entendés? Era donde él estaba para no estar en la calle, para no estar por ahí, para no andar... Él estaba acá porque le gustaba, quería aprender, quería competir, tenía muchos proyectos para viajar al exterior, un pibe que tenía un futuro gigante en lo que hacía, ¿entendés? Que lo buscaban de todos lados, porque era un guerrero nato, es algo que no lo tiene todo el mundo. Santiago, vos como hermano, la verdad que muchas gracias por estar con nosotros y afrontar esta situación muy delicada a nivel familiar. ¿Qué se puede decir ahora? Lo que quiero ahora es justicia, es lo que más quiero. Después de ir a ver a mi hermano en el cementerio, pero lo que más quiero es la justicia, porque era el principal sospechoso y las pruebas claras están. Las pruebas claras están, fue mi amigo a identificarlo, enseguida lo identificó, la billetera de él estaba, tenía pasta base, tenía la libreta de la moto, que coincidía con la moto de este muchacho, o sea, las pruebas estaban, esto es raro. Y que después del juzgado que salga este individuo y le den la moto siendo menor, esto es entendible. Hay algo que no me cierra, viste, ni a mí ni a todos, no nos cierra, algo raro hay acá. Jaime, te estamos escuchando atentamente todos aquí. Sí, bueno, agradecerles a ellos que nos atiendan. Y bueno, allí veíamos en el Zócalo que, bueno, que esta muerte fue producto del intento de robo de celular. Entonces, por un lado, saber que nos digan ellos qué saben del hecho concreto, si fue el robo del celular, si Axel se resistió, qué es lo que saben. Y lo otro que había circulado era que él, ante la justicia, al principio, el presunto asesino se había declarado culpable. Y entonces después, aparentemente, entonces lo liberaron. ¿Qué es lo que saben de estas dos cosas? Y no, y hasta el momento sabemos lo que ustedes saben. Digo, esto fue así, el intento de robo estuvo, el celular se robó, el asesinato estuvo. Axel se resistió, ¿lo sabés? Y esa es una de las tantas cosas que hoy por hoy dicen. Yo no te puedo decir, mirá, se resistió, le robaron, porque yo no estaba. Ni él, ni vos, ni nadie, yo no estaba. Es, tenemos lo mismo que ustedes tienen, lo tenemos nosotros, y estamos haciéndonos las mismas preguntas, ¿entendés? De por qué dice una cosa ante la policía, y después en el juzgado niega todo, por qué se resiste, por qué pasa tal cosa. Uno trata de deducir. Y es un puzzle que nunca se termina de armar. Bueno, ahí justamente hay un dato que era de los que yo quería saber, justamente, el hecho de que él entonces se declara culpable ante la policía y después ante el juez, es cuando dice que no tiene nada que ver. Lo dice lo mismo la noticia, te estoy diciendo lo que yo escucho por la tele y lo que me dice todo el mundo, ¿entendés? O sea, son noticias que ya se dieron. O sea, te estoy repitiendo algo que yo escuché, como todos escuchamos, y me estoy haciendo la misma pregunta que ustedes, la misma pregunta. Y estoy esperando respuestas. ¿Qué contacto ha tenido la familia con, le pregunto al hermano, claro, la familia con la jueza, justamente, del caso? Porque también en las crónicas surgió que allí hubo un diálogo de tu mamá con la jueza después que se liberó al presunto asesino. Mirá, con la jueza no teníamos ningún contacto, o sea, no sabemos nada. ¿Y con algunas autoridades han tenido contacto, con la policía, con...? Sí. Sí, mucha ayuda. ¿Sí? Mi hermano, gracias a Dios, tenía muchos contactos, o sea, tuvo el apoyo de policía, y es lo que nos dio el apoyo. Lo que han estado más cerca de ustedes, digamos. Estamos más cerca, porque es lo que nos dio el apoyo. Ayer mismo me decía la policía, ¿es de tu hermano? Lo lamento, me decía. O sea, el apoyo de ellos estuvo. Ellos fueron y lo entregaron. La jueza decidió, lo liberó. ¿Es joven del barrio? ¿Es conocido? Sí. Conocido y muy querido. Muy querido. Pero el presunto asesino, ¿es del barrio de ustedes o no? Es del barrio, sí, es del barrio. Y ahora anda suelto, él anda en la moto, y vos podés estar acá parado, como que él puede pasar por acá. No lo podés creer. Ya tiene un homicidio, tiene rapiña, o sea, ¿qué están esperando? Que nos maten a todos, a uno. Bien, Diego, ¿tenés alguna otra pregunta por allí? Sí. No, simplemente, Michael, vos me decías que, bueno, salen a hablar a la prensa, salen a declarar en este momento realmente muy doloroso, porque quizás no saben lo que pueden pasar mañana, tienen las puertas abiertas, vos estás acá, muy cerquita, a tres cuadras de lo que sucedió, y verdaderamente están pensando que quizás pueden pasar por acá gente, es como digo siempre, la vida sigue, con el dolor en el alma, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir trabajando, los chicos tienen que seguir entrenando, él tiene que ir a su trabajo, su familia tiene que seguir viviendo, a pesar que ese dolor no te lo quita nadie, o me den una respuesta y me digan, sí, esto, él a mí no me lo devuelve nadie, ni a mí ni a la familia, ¿entendés? y uno va caminando por la calle y sinceramente, con la mano en el corazón, voy mirando para todos lados, ¿entendés? Toda persona así no sabe, para mí es extraño hoy, ¿entendés? Y es injusto que uno esté caminando así, cuando vos vas de tu casa a trabajar, ¿entendés? Que uno esté caminando por la calle, con ese nerviosismo de que si no sabés si volvés a tu casa, cuando vos no estás haciendo nada, solo trabajando para poder vivir, nada más, solamente eso. Ya hicieron una marcha, hicieron una marcha pidiendo justicia, ¿va a haber algún otro tipo de movilizaciones? ¿Están pensando en organizarse? ¿En, no sé, en pedir algún encuentro con autoridades, con la jueza? ¿Piensan hacer algo más en este reclamo de justicia por Axel? Ahí queda todo, depende de la familia, yo lo único que hago es apoyarlos, yo lo apoyo, porque a pesar de que me dieron el lugar y me hicieron parte de su familia, porque yo tenía una afinidad muy grande con él, según lo que decían ellos, yo los apoyo en todo. Justamente hoy, Santiago, hay una marcha a las 6 de la tarde. Una manifestación a las 6 y media de la tarde, vamos a cortar acá a las calles, vamos a pedir justicia. Vamos a pedir justicia. Diego, ¿en dónde exactamente qué calle? En Veracierto. Sí. Veracierto, acá hay Camino Maldonado. Camino Maldonado. Acá una cuadra nada más de donde estamos en la cadena. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido y toda nuestra solidaridad desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, esto revela mucha impotencia, porque en definitiva, por las pruebas que comentaban, que existieron, de este presunto asesino, llegar allí y saber que se libera, saber que anda el principal sospechoso, vamos a ver, o presunto asesino, que anda por allí, por el barrio y todo eso, obviamente genera, uno entiende que genere temor, impotencia y algo hasta de rabia, ¿no? Yo quisiera así subrayar algo de este excelente trabajo de Diego Travieso, que el muchacho que daba clases con la víctima, en un momento dijo, él venía acá porque de esa manera no estaba en la calle. Y vean ustedes, qué clave es esa observación, la importancia de que el Estado genere espacios para sacar a los chiquilines de la calle, primer punto. Segundo punto que uno ve de esta historia, tolerancia cero con los delincuentes, represión dura. Y tercer punto, en el caso que un delincuente, un criminal de estas características, no sea abatido por la policía cuando es apresado, bueno, que haya un poder judicial severo, severo que se tomen los temas en serio. Porque si no, es cuando la anomia rige a un país que solía ser democrático como este. Alejandro. No, me parece que hay dos planos. El primero, el esencialmente doloroso y una vez más inadmisible. Es decir, que un joven encuentre la muerte a manos de otro ciudadano que lo agrede, lo roba y lo asesina. ¿Verdad? Ese acontecimiento es un acontecimiento que por sí mismo es inadmisible. El otro, el que tiene que ver con el brazo de la justicia y la hipótesis. Yo tengo por norma nunca juzgar a las personas que están involucradas en el dolor porque no me concedo el derecho a hacerlo en semejante dolor. De todas maneras, nosotros creo que tenemos que ser un poco más cautos en dar por cierto que el asesino fue atrapado y aún así la señora jueza lo liberó. Parece ser muy claro que si lo liberaron es porque no había pruebas suficientes lo que no significa que deba seguir trabajándose en forma ardua para que también en este plano en el Uruguay no siga campeando la impunidad que todos sabemos que es algo que hace muchos años que rige nuestras conductas. Es difícil articular palabras, ¿no? Es difícil. Yo creo que la entrevista los testimonios que brindaron el hermano y el amigo de Axel son la radiografía de un momento muy triste del Uruguay que lo viene viviendo hace mucho tiempo. En este caso fue un joven que, bueno, lo robaron, andaba por la calle con su celular. Hubo casos de jóvenes asesinados por trabajar. Estaban repartiendo pizza con la moto o estaban atendiendo una farmacia o un pequeño kiosco y no tan jóvenes también. Y siempre pasa lo mismo. protesta, se pide justicia, a veces, como en este caso, atrapan a un presunto o a un sospechoso, por lo menos. En otros casos ni siquiera nunca atrapan a nadie, yo creo que es la mayoría de los casos. Recordemos que de 100 delitos que se cometen, 95 nunca se aclaran. O sea que este caso es un caso especial que detuvieron a un sospechoso y aparentemente las pruebas, en fin, según algunos eran bastante contundentes, pero en la mayoría de los casos nunca se atrapa a nadie. Y yo quiero quedarme por acá. No quiero decir más nada porque de repente los sentimientos a uno lo pueden traicionar y capaz que diría cosas que no son convenientes de decir. Mira. En esta semana hemos tenido algunos testimonios realmente complicados, ¿no? Para nosotros que estamos aquí cerca de las personas que vienen y con sus realidades y hemos tenido también algunos cuestionamientos respecto a cómo alguien que ha sido víctima de un delito está en la prensa contando sus historias. Yo creo que se ha convertido la prensa en un aliado de las víctimas del delito. Creo que hay que seguir apareciendo, hay que seguir marchando. Lo decía el otro día, hay que, no podemos humanizar estas cosas, hay que seguir peleando por justicia más allá de los detalles del caso que no los tenemos. La jueza tendrá su fundamento para haberlo liberado. Creo que hay que escuchar con mucha atención estos testimonios y tienen que seguir estando. Yo creo que es también una manera de acompañar el dolor de esa familia y es una herramienta que estas familias tienen para que estos casos no se olviden, no pasen a las estadísticas y realmente sigan esas causas abiertas y se siga investigando. Y no naturalizar esa violencia, el miedo, eso que decía camino con miedo, miro para atrás constantemente, ese tipo de cosas. Sí, sí, por eso. En su propio barrio además, es decir, ya sé que tenemos el derecho a estar en cualquier lugar tranquilo, pero aún en su barrio, en su propio barrio, en su propio hábitat, no, 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 no tiene esa posibilidad. Sean las cuatro y media de la mañana o sean las tres de la tarde, ¿no? Bien, sí. Lo triste de esto es que la delincuencia nos está ganando, nos acostumbramos a los asesinatos todos los días. Es algo que yo creo que los buenos somos más y que tenemos que ponernos de frente y duro contra esta situación. y si el energúmeno del asesino es menor de edad, yo creo la baja, esto es una opinión personal, no del partido, yo creo la baja de la edad de impuntabilidad, trabajé mucho en la recolección de firmas con un grupo de amigos, juntamos más de 6.000 firmas y si se diera la oportunidad volvería a hacerlo. En este caso, quizás cambiando un poco el perfil de lo que venimos hablando, pero sí digamos como un llamado de atención a toda la sociedad por el dato concreto, en este caso en particular asistimos nuevamente a una rapiña o un hurto, que es lo que está claro aparentemente, que deriva en el resultado muerte. Los datos del observatorio de criminalidad en el Uruguay nos indican de que de los homicidios el 15% de las rapiñas derivan en homicidio. El otro 85% sabemos que quizás se matan más mujeres por el delito de feminicidio que o de otras circunstancias, pero derivando de las rapiñas es un 15%. Y el otro dato es que de ese 15% de ese 15% de homicidios que derivan de la rapiña, el 90% de esos homicidios es porque la víctima se resistió. Conclusión para esto y no como conclusión, simplemente como un llamado de lo que haría cada uno frente a una situación en particular. Obviamente que frente a una situación cada uno va a tomar la decisión que tenga que tomar. Pero sí está bueno yo creo tomar muy en serio aquello de que frente a un hecho de un hurto, una rapiña, el tema de la resistencia habría que pensar de sencillamente dejarla de lado, sobre todo cuando el móvil es el hurto o el móvil es la rapiña porque yo he hablado con especialistas que trabajan en defensa personal tanto urbana, policial y justamente lo que manifiestan es que cuando tú te ves enfrentado a una situación de esas de rapiña con un arma que está tentando contra tu vida tenés la posibilidad dos en cien de sobrevivir o salir al nozo de la situación. Ahí se está focalizando en la conducta de la víctima que hoy está muerta y no vale la estadística para esa familia no hay estadística que no hay nada. No, 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 yo estoy sacando totalmente fuera no quiero meterme en el tema de la familia porque lo único que puedo hacer es solidarizarme con la familia ¿verdad? Pero lo que sí creo que el resto de los tres millones de uruguayos que quizás ojalá nos estén viendo tengamos presente que cuando vamos a tomar una decisión sobre todo cuando el móvil es el hurto y la rapiña yo puedo estar poniendo en riesgo mi vida entonces estaría muy bueno que asumamos también ese tipo de comportamientos ¿verdad? A los efectos de digamos de empezar a cambiar un poco las estadísticas de ese punto La responsa No, no podemos Estamos atrasadísimos ¿Alguna vez fuiste víctima de un intento de rapiña? Y tuviste tiempo para reflexionar pediste un momento un momentito señor ladrón voy a pensar bien lo que voy a hacer Bueno, tenemos que ir a la pausa la seguimos acá y luego tenemos otros temas aquí en esta boca es mía Adelante No tengas que elegir entre el olvido y la memoria No tengas que elegir